... ...a 1.100 metros de altitud sobre la hoz del río Guadalaviar... ...se levanta el Barracín, un conjunto arquitectónico... ...que nos traslada de golpe al Medievo... ...un apabullante patrimonio rehabilitado, equipado... ...y gestionado para uso cultural... ...por una fundación público-privada sin ánimo de lucro. Creamos lo que se llama un holding de infraestructuras culturales... ...dependientes de la fundación. Ahora les damos contenido a esas infraestructuras culturales... ...con un programa cultural que sirve para promocionar... ...ordenadamente el patrimonio, de manera que la restauración... ...y la activación cultural y la atención de ese patrimonio... ...en tercer lugar, son las claves fundamentales... ...del proyecto fundacional de Albaracín. El modelo Albaracín ha rescatado 11 espacios... ...desde un albergue a un palacio episcopal transformado en museo... ...da trabajo a 22 personas... ...y genera múltiples actividades culturales cada año... ...desde talleres de restauración... ...a cursos internacionales de ilustración, pintura o historia. El patrimonio que tanto se utiliza turísticamente... ...creo que tiene que tener un uso como más ordenado... ...más acorde con ese valor histórico... ...que por eso es patrimonio... ...y eso, desde luego la cultura lo propicia... ...en mayor medida que el turismo... ...y más que el turismo diría que las masas turísticas... ...que son en realidad la amenaza fundamental... ...que padece en esta sociedad actual el patrimonio. El turismo que tenemos en Albaracín es un turismo de calidad... ...que va buscando la cultura, va buscando el patrimonio... ...no solamente el artístico, el histórico... ...sino también el patrimonio natural. La experiencia de Albaracín ha deslumbrado tanto... ...a los eurodiputados de la Comisión de Cultura... ...que se va a convertir en una guía de buenas prácticas... ...para otros patrimonios europeos. Quiero que este ejemplo sea conocido en otros países europeos... ...donde tienen patrimonio de la misma calidad... ...para que poco a poco podamos aprender a hacer lo mismo... ...es decir, mantener nuestra historia, darle valor... ...y hacer algo con ella. Yo creo que como reflejo de ese trabajo... ...merece la pena el reconocimiento... ...como patrimonio de la humanidad... ...porque es que además, es que lo es... ...no se trata tanto de que... ...bueno, nos vamos a inventar algo... ...no, no, es que es el reconocimiento de algo... ...que ya es patrimonio de la humanidad... ...solamente hay que poner el sello que lo diga. Casi 20 años lleva Albaracín dando vida a su patrimonio... ...intentando que este conjunto histórico-artístico... ...no se convierta en un escenario de cartón-piedra... ...sino que tenga una gestión cultural integral... ...tanto para los que viven en él... ...como para los que vienen de fuera. Más o menos sabía que era el pueblo como era... ...había visto algunas fotografías y... ...entrada esta que he visto, de la muralla y la... ...la ermita esta, la iglesia, todo esto, me ha impresionado. In situ está muy bien, mejor todavía de lo que habíamos visto. Un sitio muy comentado, a nivel... ...yo creo que en toda España, uy, Albaracín, Albaracín... ...Albaracín, es que ya te digo, el pueblo más bonito de España, dicen. Albaracín, con algo más de mil vecinos, recibe cada año 400.000 visitantes... ...en su mayoría nacionales. Quizá el viaje de los europarlamentarios sirva para abrir este enclave a Europa. De momento, la Fundación sigue con su trabajo... ...empeñada ahora en recuperar el esplendor de la Catedral del siglo XVI... ...para incorporarla a este monumental conjunto.